Y somos 100.000 ¡Guau! Para que este pelo... bueno, ya no se puede hacer más Nos agarran los 100.000 suscriptores en un momento... En un momento terrible De posparto, de mudanza De posparto, de caos Pero llegamos La idea era agradecerles a ustedes Obviamente por bancarnos Gracias, 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 gracias los amores Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué no hicimos lo mismo cuando llegamos a 100.000 en Instagram? Nadie sabe No lo hicimos 100.000 suscriptores, vamos, Montiola No, pongan las pilas que sean más, ¿eh? Yo ya estoy suscripto ¿Estás como? Suscripto Ay, tenés un hermanito ahí adentro ¿Cómo se llama? Yo quiero la placa ¿Qué tenés ahí? Mi hermanito Me llamo Louie Mooney Louie Mooney Gracias Gracias por bancar todos los días Por estar ahí riéndose Tirando buena onda Y vamos a seguir La están haciendo Está naciendo Ay, guau Nació Nació Basta de hermanitos Ay, felicidad Ustedes son parte también Porque siempre me bancan, me apoyan Cada tanto aparecen en algún videito Sí, yo te vi No participa tanto Vas a decirme a mí gracias también Porque a todo el mundo le dijiste gracias, gracias, gracias Y a mí una mierda Y pero somos un equipo No importa Gracias De nada ¿Y vos me vas a decir gracias? Sí, gracias Gracias Estamos chapando mucho en cámara Es la cuarentena Porque un día yo le dije a José Quiero hacer videos Y yo le dije Vos hace lo que quieras Yo no salgo en cámara Ni en peda Al principio en los videos Ella hacía la voz en off Y me filmaba Y ahora acá la tiene Es el video más desordenado de la vida Es un quilombo Y por eso la vida nuestra en este momento es así El video de los 100.000 suscriptores En YouTube ¿Y qué? ¿Te tengo que felicitar? No Este video es para agradecerles por su participación En mis videos Gracias De nada De querer Gracias 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 a ustedes La voy a dejar a Rita en el cole Y después hay que seguir Después hay que seguir Hay que continuar con este Con este video especial Por los 100.000 suscriptores en YouTube Uno dirá Bueno Pero No es tanto 100.000 Llegamos al cole Eso Perdón Bailo como bailo Solo como bailo Vos bailas muy bien Yo bailo así Con un instrumento Al globo Porque nadie lleva globo Eso Después te busco Y jugás con eso Dale Vamos La voy a ver a Ro Ahora Mi editora Porque Le tengo que agradecer Aparte le tengo que pasar este video Y varios videos más Para que se ponga a editar Se ponga a laburar Vamos a tomarnos unos mates A festejar un poquito Por estos primeros 100.000 suscriptores en YouTube Y 140.000 seguidores en Instagram Esto recién comienza Buenas Ah me estás filmando boludo Esa es la capa La grosa La número uno Vamos a brindar Vamos a brindar con unos mates Ella no quiere aparecer en cámara Entonces la cagada Es que ella tiene el poder De sacarse Porque como ella edita Ella después Se saca Acá Claro Este es el espacio de trabajo de Ro Donde hace la magia Estamos acá festejando Por los 100.000 suscriptores Felicitaciones A vos A los suscriptores también Gracias a ustedes por participar Un golazo Riquísimo Rarico Ya está un poco frío Igual no me conviene tomar Porque tengo un viaje largo Y me voy a medar encima Me voy a medar Bueno Mira para festejar nomás Ahí estamos Esos somos José y yo ¿No? Bueno es como filma Es rarísimo Lo que hago O debería filmar al revés Para poner Sí Sí Yo soy re rústico Pero Pero sale No quiero que quede un video así Solamente de Agradecimiento O gracias por los 100.000 No quiero hacer algo divertido Algo copado ¿Qué pasa si hago un partido de fútbol? Estás jodido Mundiola ¿Qué pasa? Está metido 3, 2, 2 ¿Cómo estás Rous? Buen 100.000 suscriptores Tenemos que hacer un partidito En conmemoración Por los 100.000 suscriptores Salmo Full vengui Con los 100.000 seguidores Che Dale Dale Huevo Dale 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 Vamos a jugar Obvio que sí Juego Voy a jugar al fútbol Vamos Marta Carajo Yo también voy a jugar Que puesto No se corre tanto Y anda al arco No, al arco no No, quedás muy expuesto Una hidratadita previa Con H y acento Hidratadita ¿Armaste los equipos ya? Sí ¿Cómo son los equipos? Mondiola a un lado Y yo a otro Sí ¿Vos con quién? Con, no sé ¿Vos querés ser con Mondiola o querés ser conmigo? No, no sé El tema es que ¿Qué es el con Mondiola? Estás lesionado Ah, entiendo No, no, no ¿Me discriminás? Mirá como te lo hongo antes del prepartido Juega el abuelo No lo puedo creer Juega el abuelo Es que papá no juega No, no, la lastimada No, ahí pasaste No, viejo, vos no podés jugar, ¿eh? ¿Vas a jugar vos? ¿Arquero? No, que pateás fuerte Vivo lesionado en el partido pasado ¿Vos estás lesionado? Sí, fuimos con todo el partido pasado La reje de toda Esto es histórico Esto es espectacular En homenaje a los 100.000 suscriptores Se está generando Se está armando un partido Inédito En Pilar Qué lindo Qué lindo es el fútbol Qué lindo es el fútbol Imagínense Si llegando a 100.000 suscriptores Haciendo esto Lo que va a ser cuando cumplamos 200 200.000 La misma, bolude Un poquito menos de pelo Dale Va, lativa al aire Está muy picante Hicimos cambio de lado Muy picante No muestro el partido Porque pierdo Claramente Si estoy con la cámara Doy ventaja No podemos perder este partido No, de ninguna manera Quiero ganar este partido Los 100.000 Se festejan ganando Ganando Acabamos de ganar Pero hay una revancha ¿Pito, vale? Dale, vos solo Qué bravado Qué bravado Ha 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 ha